Hola, mi nombre es Edgar Necron y hoy les voy a presentar lo que es el nuevo proyecto de El Librero. Hace algunos, bueno hace un año ya, yo escribí una publicación en Facebook porque recientemente había empezado a leer bastante y pues dije, estaría chévere hacer un canal para poder hablarle a la gente sobre los libros y pues sorprendentemente mucha gente pues le gustó la publicación y me dieron sugerencias y dije que eso fue hace un año, pues me tardé un año en considerarlo así que dije finalmente, si no lo haces hoy o si no lo haces pronto, nunca lo vas a hacer. Aquí tengo una variedad de libros que ya he leído, yo los reacomodé ayer porque los tenía en otro orden pero aquí están todos los que no he leído y allá hay otros libros que sí he leído y que no he leído pero no me interesa hablar de ellos y lo que vamos a hacer es que yo voy a traer algo para taparme los ojos y voy a escoger porque se me hizo bastante difícil escoger qué primer libro reseñar o de qué primer libro hablarles y dije pues déjame ponerme algo y lo cojo aleatoriamente y pues así podemos empezar con una dinámica un poco entretenida así que le voy a pedir a mi asistente que me traiga lo que me va a tapar los ojos. Por si se estaban preguntando, yo no me sé el orden de los libros de memoria pero por si acaso mi hermano va ahora mismo a hacer un resueltido de los libros para que... ya. pues pueden estar más seguros de que esto no es un truco así que una vez mi hermano termine ahí voy a escoger un libro pero ya no voy a saber cuál... cuál es... dónde está Gwaii y el libro que vamos a reseñar en el día de hoy es este embuste así que espero que se motiven a leer este libro quisiera darle las gracias por ver este vídeo y quiero darles un reto a ustedes y es que pueden ver aquí todos los libros que tengo posiblemente si ustedes tienen buen ojo pueden fijarse en algún título de ahí que les llame la atención de los de abajo por favor porque los de arriba todavía no los he leído y me recomiendan cuál quisieran que reseñara próximamente habiendo dicho eso, es un libro que no importa tu nivel de destreza leyendo se te va a hacer un poquito difícil la primera vez que lo leas y una vez ya vayas adquiriendo el conocimiento del libro en sí, del universo de este libro pues se te va a hacer un poco más fácil porque ya vas a tener ciertas referencias y vas a conocer ya la historia como tal y entonces ya esa segunda vez va a ser mucho más placentero porque vas a entender muchas cosas que no se entendían originalmente en la historia y de esta manera pues les quiero presentar a Rayuela de Julio Portazar definitivamente hasta el momento es uno de mis escritores favoritos ya yo he leído Rayuela dos veces y media porque yo leí la primera vez lo leí en el orden del capítulo 1 al 56 y no continué inmediatamente a leerlo en desorden porque estaba justo empezando a leer y pues se me hizo un poco pesado y no estaba tan motivado pero una vez pasaron varios meses pues lo retomé en el orden desordenado y comprendí muchas cosas que no comprendí la primera vez y cuando empecé a leerlo por segunda vez pues ya eso fue una experiencia completamente distinta y posiblemente próximamente vaya a leerlo por tercera vez, cuarta vez porque es un libro que realmente es muy interesante aquí está Rayuela una de las cosas más importantes de este libro es la estructura les voy a explicar por qué hay una historia principal en un orden que si es cronológico pero como pueden ver aquí esto es una serie de números y no es un código satánico ni nada pero de la forma en que este libro está escrito uno puede leer desde el capítulo 1 hasta el capítulo 56 y ahí tiene la historia principal entonces hay otra forma de leerlo que es comenzando por el capítulo 73 y entonces al final de cada página o si miran este pequeño mapita te dice dónde está el próximo capítulo que tienes que leer ese es el modo de leerlo en desorden como sabemos algunas personas llamarle pueden ponerle cualquier nombre que quieran y en esa segunda forma de leer el libro se entrelazan diferentes capítulos que son quizás pequeños escritos a lo mejor son capítulos un poquito más largos algunos tienen que ver directamente con la historia algunos tienen que ver indirectamente son metafóricos, son pasajes cortos que tienen que ver metafóricamente con lo que está sucediendo en la historia y pues esa es una de las cosas más interesantes de este libro que tú juegas con el libro y muchas de las personas que leen a Cortázar leen a Cortázar porque leerlo es como jugar un juego mientras lo estás leyendo entonces les voy a hablar un poquito por encima sobre lo que es la historia principal trata de... el personaje principal se llama Horacio Oliveira y la otra protagonista de esta historia sería la maga que es la amante de Horacio Oliveira entonces también se encuentran varios otros personajes que son parte del club de la serpiente que no es nada menos que un club que se juntan para... escuchar música, hablar sobre literatura, filosofía y un montón de temas y es bastante interesante la dinámica entre los diferentes personajes sinceramente esa reacción fue bastante genuina porque no puedo creer que el primer libro que me haya salido haya sido Rayora se lo juro que no lo detecté por el tacto no sabía el orden en el que estaba estaba bastante confundido debajo del bizcocho ese y la razón por la que me emociona que me haya salido el libro de Rayora porque posiblemente este se haya convertido en uno de mis libros favoritos de todos los cuarenta y pico de libros que leí durante el 2015 esto hubiese sido una... hubiese escogido muy obviamente porque me gusta el libro y es uno de los libros que me ha fascinado por la forma en que este escrito por su estructura es un libro que... no se lo recomendaría a alguien que está empezando a leer pero si eres una persona que eres aventurera y te gustan los retos pues sí, te los recomendaría en los próximos videos voy a estar mencionándoles que libro estoy leyendo en los comentarios ustedes me pueden estar escribiendo si están leyendo algún libro pueden seguirme por Goodreads que es la página donde uno pone los libros que está leyendo y pues podemos tener conversaciones por ahí y estaré haciendo una página de Facebook para el librero para que podamos comenzar conversaciones sobre libros habiendo dicho eso creo que eso sería todo por el día de hoy muchas gracias nuevamente recuerden darle like favorito si eso todavía existe y compartirlo especialmente compartirlo con mucha gente porque el propósito de este canal es que me gustaría pues compartir libros para que la gente se motive a leer cosas porque yo sé que hoy en día la gente lee mucho eso puede sonar raro para ustedes si la gente lee mucho pero lee cosas en Facebook o cualquier estupidez por ahí en internet y desconocen de la literatura y de filosofía y de temas bien interesantes y me gustaría pues realmente eh compartir con ustedes para que ustedes pues me digan que piensan si son aburridos los libros y todas esas cosas y bueno gracias por soportarme no sé cuánto tiempo eh dure esto pero por esa cantidad de tiempo recuerden lee rayuela si no si no no se preocupen si sienten que es demasiado el reto para leer rayuela próximamente estaré subiendo más videos eh con otras lecturas que posiblemente sean más sencillas como pueden ver aquí hay una variedad de libros pequeños eh más extenso biografía filosofía de todo y voy a tratar de explicárselo lo mejor posible para que se motive realmente y realmente lean porque este es un nuevo año y leer puede ser algo que pueden hacer todos así que muchas gracias y ya